Bien, ese automóvil llega a las 6 y 20, se para en ese lugar, horas 6.50 es cuando pasa el hecho. Se ve en el auto el fogonazo de un disparo. Aparentemente la persona herida sería el diputado. ¿Está pidiendo ayuda? No sé si el hombre herido pide ayuda, el conductor del automóvil se sigue quedando ahí, ¿no? Se sigue quedando en el lugar. Aparentemente habla con otra persona, lo hace bajar y una persona se va caminando, cruzando lo que sería Avenida de Mayo, hacia Rivadavia. Luego llega el ciclista, habla con el señor que aparentemente sería el diputado, lo señala. Llega el policía. Llega el policía, a la izquierda se ve con el cuerpo ya aparentemente fallecido de una persona. Y el automóvil se retira.